Sí, buenos días, compañeros y compañeras de lucha de los distintos sectores aquí presentes. Hay sectores docentes, hay sectores de jubilado, hay sectores de obrero, de comunidades, de profesionales, hombres y mujeres de la patria, preocupados, obviamente, por la situación que nos agobia. Antes de iniciar a hablar de la temática, me gustaría compartirles alguna información referente a Suntra, y pido excusa a los compañeros, con relación a las cuentas. Nos gustaría decir que el problema no está resuelto, primero. Segundo, que estamos haciendo los esfuerzos por tratar de romper el cerco que se ha montado. Pero le compartimos que esta es una política del poder económico contra Suntra, contra los dirigentes de Suntra, contra las personas que laboran en Suntra. Y, naturalmente, esto implica que seguimos resistiendo. Hubo una reunión que sí se dio en la presidencia. Se habló de la posibilidad de reactivar una de nuestras cuentas que está en el Banco Nacional. Pero cuando llega la Carta de Términos y Condiciones, naturalmente eso es inaceptable lo que se está planteando allí. Y, en consecuencia, pues, estamos haciendo un esfuerzo por ver si logramos bancarizar en otros bancos. Pero este tema no está resuelto. Lo voy a dejar en esa generalidad, porque se ha estado preguntando de ello por los compañeros. En su momento, vamos a dar con lujo de detalle estos temas a lo interno de nuestras estructuras de gobierno y de ahí saldremos para dar los detalles. Pero estamos tratando de ver cómo este problema finalmente se resuelve. Lo que sí es cierto y claro, creo que el compañero caballero hizo un video hace un par de días, fue a hacer una transacción y dice, no, el problema no es usted, el problema es Suntra. Entonces, obviamente, aquí lo que hay es una persecución montada del poder económico, sus brazos politiqueros, sus instituciones contra Suntra. Pero hemos mostrado que hemos resistido y vamos a seguir resistiendo y vamos a vencer. Gracias por el apoyo que todos ustedes han dado a nuestra organización de una u otra manera. Quiero entrar en materia para lo que he sido convocado. Se nos han asignado 20 minutos y quiero cumplir con los 20 minutos o menos después del paréntesis que con la venia de la sala se nos ha otorgado. La verdad que el tema de la seguridad social y en particular de la caja del seguro social ya no es nuevo para nosotros. Ya no somos indiferentes ante ese problema. Ya atrae en nuestras neuronas, nuestra mente, nuestro ser. Apenas se habla de la institución caja del seguro social, por lo menos, ya eso empieza a generar en la población ciertas inquietudes que naturalmente tienen que ser analizada al calor no solo del presente ni del futuro, sino que tiene que ser analizada en términos de pasado, presente y lo que se proyecta como futuro. Y esto es importante decirlo porque yo parto del criterio de que no venimos a decirle lo que ya ustedes saben. Porque todo el que está sentado aquí sabe lo que está pasando. ¿Sí? Tiene idea de cómo es la situación. Sabe que hay un modelo económico, político, social, cultural, ideológico que nos imponen desde afuera extranjeros a través de gobiernos desafortunadamente electos por nuestro pueblo. Ese modelo económico, político, social, cultural que llega aquí como imposición es el modelo económico no liberal. Modelo económico que trata de vendernos una vida de individualismo, tratando de hacernos ver que cada uno de nosotros vale por sí solo, tratando de romper en nuestra mente la colectividad, la comunidad, la sociedad. Pero a pesar que se esfuerza ese modelo en tratar de introducir esos elementos en nuestras neuronas, la realidad contrasta contra él porque vivimos en comunidad, vivimos en sociedad, entendemos la solidaridad, entendemos que es necesario que el esfuerzo conjunto que hacemos rinda un fruto y entonces a pesar que desde el punto de vista ese individualista tratan las élites del poder económico, sus gobiernos, sus partidos políticos, sus medios de comunicación, transmitir lo que no es, a pesar de eso el pueblo sabe lo que es. Yo quiero centrarme en esa posición asumiendo que es necesario que al revisar desde el punto de vista histórico este problema podamos verlo frente al presente y podamos proyectarlo hacia el futuro. ¿Qué queremos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué ha pasado? Y yo me quedo en lo que pasó, un poco lo que tenemos y la otra exposición hablará de posiciones. Partimos del hecho siguiente. Cuando se empieza el mundo, el mundo, no solo Panamá, el mundo, la clase obrera empieza a conquistar derechos fundamentales precisamente al calor de todo un problema de carácter internacional, geopolítico, el nuevo siglo que entraba, el siglo XX, la revolución socialista rusa empiezan a abrir caminos para que la clase obrera empiece a conquistar derechos pero también a emanciparse desde el punto de vista político, social, cultural, ideológico y de toma de poder de los estados. Eso es lo que se debate a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y la seguridad social justamente como derecho de la clase obrera explotada y de su familia empieza a configurarse para dar paso de alguna manera a dignificar las condiciones materiales de vida de los trabajadores y de su familia. Pero esto también en Panamá ya siendo república empieza a tomar ciertos avances históricos como lo fue por ejemplo la promulgación del año 1926 para empleados de agencias postales en Panamá del Banco Nacional del Hospital Santo Tomás y en el año 30 se empezó a hablar de jubilaciones a través de la ley 78 a los sectores docentes a los educadores. en el año 35 con la ley 7 se establece el derecho de retiro para los trabajadores del sector público en base a sus aportaciones. estos son antecedentes a llegar al año 1941 que habla ley 23 del 21 de marzo de 1941 que empieza a ver de forma más integral el problema de las pensiones de la seguridad social y que finalmente llega a lo que es la ley orgánica de la caja del seguro social. En aquellos momentos se empiezan a legislar derechos derechos que para los trabajadores son conquistas no son dádivas no es que el gobierno de Juan Pérez Juan de los Palotes estaba dándonos dádivas estaba dignificándonos no, es parte de la lucha integral de la clase obrera mundial y de los sectores de trabajadores de nuestro país según nuestra formación social que empiezan a desarrollarse estos tipos de legislaciones. Ese proyecto de crear una institución como la Caja de Seguro Social permite entonces que haya una institución que pueda dar servicio en materia de pensión y en su devenir histórico también fue incorporando otras prestaciones requeridas para el proceso de trabajo oígase para el proceso de trabajo no para el proceso de enriquecimiento de las élites no para el proceso de caja menuda de los gobiernos no para el saqueo el robo el negociado sino para dar prestación al trabajador y su familia así se incorpora por ejemplo el tema concerniente a riego profesional se incorporan los temas concernientes a salud posteriormente en los años ochenta y es como finalmente la caja configura cuatro programas que es el programa de pensiones el programa de riego profesional de los años finales de los años sesenta principios de los setenta tiene antecedentes también el programa de riego profesional en algunas actividades económicas para algunos trabajadores y el tema de salud que también se incorpora a la caja del seguro social a finales de la década de los ochenta dado los problemas generales del mundo la crisis generada de lo que se conoció como la crisis del petróleo otro nuevo crack del sistema capitalista mundial trae como consecuencias que se readecúa el poder si ya vienen del crack del treinta y dos norteamericanos llegan a una nueva crisis en los años setenta y naturalmente hay que volver a dar un giro y ese giro que se empieza a dar tiene que ver con las políticas que hemos mencionado que son extranjerizantes que son de extranjeros pero que hay lacayos en Panamá que la imponen a sangre y fuego como si fuera de su patente y después nos dicen no ustedes son los que quieren traer ideas extranjeras al país en su narrativa estas políticas neoliberales se empiezan a implementar a finales de los años ochenta y empieza a cambiar la filosofía de la caja del seguro social y empiezan a haber recortes de las prestaciones que brindan la caja del seguro social a los trabajadores y empezamos a ver entonces reformas neoliberales en la institución caja del seguro social ¿qué implica reformas neoliberales? bueno después de haberse robado la plata por ejemplo una de las grandes primeros robos de la caja del seguro social fue la construcción del hotel panamá primero que este hospital metropolitano que tenemos aquí que llamamos ahora complejo ardufogaria madrid la plata lo aseguraron se la dieron a unos empresarios para construir el hotel panamá y la plata se la robaron no la regresaron ¿si? después construyeron esto y ya sabemos en que condiciones no las tienen pero esta corriente económica a la que me estoy refiriendo de los últimos cuarenta y tantos años empieza a ser recortes a la seguridad social ¿qué significan recortes? significa por ejemplo aumentar la edad de jubilación a la población asalariada es decir ¿quién aspira a una jubilación? un rico y muchos de ellos están jubilados para seguir sangrando la caja aduciendo un supuesto derecho que no necesitan pero que tienen pensiones de la caja y de las más altas además los empresarios en este país hacen eso ¿si? pero al trabajador aumentale la edad de jubilación aumentale la densidad de cuotas la jubilación de hombres y mujeres 57 años ahora 62 los hombres antes 55 60 los hombres hay que salvar hay que salvar a la caja aumentémosle la edad de jubilación a hombres y mujeres aumentémosle la densidad de cuotas ¿cuántas cuotas necesitas para jubilarte? 180 hoy son 240 ¿cuánto pagabas de seguridad social? 7.25 hoy son 9.75 del bolsillo del trabajador y la trabajadora indistintamente si trabajan en el sector público o privado esas son las soluciones que nos traen mientras tanto ya no solo se robaron la plata que representaba la construcción del hotel Panamá y que está en mano privada porque después el estado volvió a comprar y después volvió a privatizar y la plata del seguro nunca se regresó tenemos el escándalo Sayet del gobierno militar y el PRD donde si el programa de invalidez y muerte fue saqueado con el programa de vivienda nadie preso no hay recursos así es las licitaciones que otra forma es saqueo en materia de medicamento instrumento médico quirúrgico y todo lo que requiere en insumo la caja la construcción que no es que estamos cuestionando la construcción sino los sobrecostos en construcción como la ciudad de la salud atinadamente planteada y así un saqueo de los recursos de la caja la morosidad de los empresarios que no pagan la cuota obrero patronal que en Dana le exoneró 400 millones apenas llegó y por ahí escuché a Dinomón hablar de que hay deudas impagables que hay que borrar eso pero que hay que aumentar edad y hay que aumentar cuotas y hay que aumentar necesidad de cuotas esa es la propuesta es la misma propuesta vieja neoliberal del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y nos la presentan como si fuera algo nuevo entonces escucho a otros decir que no que lo de ustedes es lo viejo lo nuestro es lo viejo si ustedes han impuesto lo que hoy tenemos como seguridad social negando prestaciones a la población porque aquí nadie está contento con la prestación negada de salud de medicamentos nadie está contento aquí que no hayan citas médicas adecuadas en tiempo oportuno nadie está contento que se sigan robando la plata del seguro y obviamente nadie está contento que le digan que después de haber robado de la forma descarada que lo han hecho políticos y empresarios entonces el burro de carga es el que trabaja dignamente y se gana su salario eso no puede ser bajo ningún criterio esos son nuestros antecedentes se nos planteó también que analizáramos cómo se enfrentó la última reforma bueno fueron 32 días de huelga después de la ley de la muerte impuesta en un diálogo entre comillas gobierno de Martín Torrío los gremios patronales Dinomón como técnico del CONE que partió el programa de invalidez vejez y muerte que es un rotundo fracaso lo reconoce la OIT en las reuniones que ha tenido con los trabajadores y los vamos a emplazar a que lo digan públicamente y trae la quiebra del sistema porque los jóvenes que a partir del 2007 empezaron a entrar al sistema individual sus pensiones hoy ya son menor del 40% hoy pero además quienes estamos aspirando a jubilación por nuestra generación estamos pagando nuestras cuotas sosteniendo las pensiones de los jubilados que nos anteceden pero cuando miramos para atrás nadie va a pagar nuestras pensiones ¿quién nos paga nuestra pensión? y no hablan de una crisis y si eso es una crisis ¿quién la generó? ¿el pueblo trabajador generó la crisis? entonces frente a la imposición de la ley de la muerte organización movilización y lucha para derrotar la ley de la muerte y derrotar la ley de la muerte implicó varias cosas implicaron 32 días de huelga implicaron más de 3.000 detenidos un número indeterminado de presos pero el movimiento popular logró dar un salto cualitativo y cuando derrotó el supuesto consenso de la ley de la muerte que había aumentado la edad de mujeres a 62 y de hombres a 65 entonces abrieron los cauces de suspender la ley y abrir una nueva discusión y en ese momento esto que reposa en nuestras manos a través del Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social se presentó como propuesta integral para de una vez y por todas resolver los problemas de la caja esta propuesta que llamamos la ley de la vida en blanco y negra presentada que pasó por el programa de Invalidez Vejez y Muerte que pasó por el programa de Maternidad y Enfermedad que pasó por el programa de Riesgos Profesionales y el programa de Administración se presentó en la mesa pero no quisieron discutirla porque no está dentro de la filosofía neoliberal no está dentro del individualismo no está dentro de la corrupción no está dentro del saqueo sino que está dentro de la solidaridad humana del bienestar colectivo del derecho de la población y finalmente como en la mesa ni técnica ni narrativamente podían ganar el debate como nunca lo han ganado entonces decidieron irse a Gamboa Rizor junto con el PNUD el facilitador y otros y pactar la ley 51 gracias compañera Priscila entonces no es que no hay propuesta como se afanan en decir o como recientemente dicen lo que pasa es que mienten quien miente aceptamos el debate público en igualdad de condiciones transmitido televisivamente para discutir el tema de la caja del seguro social y coincido porque algo se dijo que sea el pueblo el que defina y estamos seguros que el pueblo va a definir por la vida digna por una caja de seguro social solidaria que preste las prestaciones adecuadas que tengamos salud médicamente y atención como corresponde y no por seguir cargando desgracia a la mayoría de la población aceptamos el debate y dejamos el debate en el tema de la población y es como decidimos porque como hemos dicho en el pasado el pueblo no solo vota el pueblo vota y manda pero no hemos quedado allí no solo nos quedamos en la ley la muerte lo que pasa es que ustedes están desfasados tienen un proyecto de ley de hace 15 años y no se han actualizado esa es la vergorrea que suelen tirar una y otra vez para tratar de convencer al pueblo de lo que no es incluso en los años pos pandemia desde la fuerza del movimiento popular expresada a través de Frenadezo Suntra Conus y etc seguimos haciendo esfuerzos por atender esta situación que sabemos que es un problema y por ejemplo en medio de la pandemia y pos pandemia dimos a conocer este estudio realizado por un grupo de compañeros técnicos y dirigentes que llamamos el rompecabezas de la caja del seguro social y no solo y no solo en la parte diagnóstica y no en la parte retórica sino son las propuestas que consideramos concatenadas con la ley de la vida que deben ayudar a resolver el problema que tenemos nunca hemos reúcido el debate no tenemos miedo a debatir y siempre hemos enfrentado la imposición y quien crea que se puede imponer entonces va a tener que enfrentar al pueblo porque es imposible imponer aquí sin atender a las verdaderas necesidades que tenemos los dueños quienes son los dueños de la caja del seguro social y aquí nos dicen que los empresarios que el gobierno quien de ellos va al seguro social y se atienda allí quien de ellos lleva a sus hijos a su mujer a su madre a su padre ahí a atenderlo y quien de nosotros lo hace entonces la caja si tiene dueños y son los trabajadores y su familia y es la población que se beneficia del servicio que brinda que si fuera eficiente que si fuera eficaz que si fuera humano no tendríamos tantos hospitales privados en este país ni tantas clínicas porque todos sin excepción estaríamos allí y a eso tenemos que aspirar a que la caja del seguro social brinde los servicios que requerimos tenemos nuestra propuesta 80 años de saqueo de la caja del seguro social pueden buscarla están en internet no tiene derecho de autor no tenemos la restricción a reproducirse solo tenemos que bajarlo leerlo etcétera y hemos hecho versiones populares para que el pueblo comprenda el problema el ABC recargado o panameño ponte duro defendamos el seguro estamos frente a un problema real ya se me indicó el tiempo estamos frente a una situación compleja esperemos esperemos que en los causes democráticos sea debatido discutido analizado pero que no nos digan que yo te escuché pero yo esto no es lo que quiero porque lo que dice Dinomón es lo que es pues Dinomón no es dueño de la caja los dueños de la caja somos los que necesitamos de ella Dinomón no necesita pensiones ni jubilaciones de los que están sentados aquí quien no la necesita para terminar los días de su vida entonces que no nos vengan con cuentos de que aquí las vacas sagradas van a imponer decisiones y que esto es técnico porque en lo técnico lo hemos derrotado 20 veces y lo haremos nuevamente porque lo que propuso Dinomón a nombre del CONED en el 2005 fue lo que terminó de desgraciarse en la caja del seguro social y por eso tenemos el hueco que tenemos gracias a Martín Torrijos el PRD y quienes estaban en la asamblea compañeros y compañeras termino diciendo este es un derecho fundamental y sustancial que tenemos que debatir que tenemos que entender que tenemos que luchar y que tenemos que preservar ningún cuento de sirena neoliberal venga de donde venga nos va a poder imponer lo que le da su gana aquí los panameños y panameñas somos dueños de este país y como dueños tenemos el derecho a tener la caja de seguro social y las prestaciones en materia de salud y seguridad dignas universales para toda la población hombres, mujeres, niños y adultos mayores muchas gracias compañeros y compañeras ¡Para mí no concreto! ¡Para mí no concreto! ¡Para mí no concreto! ¡Porque esta caja no se vende! 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 ¡Porque esta lucha no es de uno!